La ciudad de Panamá es sede de la celebración de la séptima cumbre de las Américas que se realiza cada tres años y en la cual se reúnen los principales líderes de 35 países participantes. En esta ocasión se cuenta con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el representante de la Organización de Estados Americanos, la OEA, José Miguel Insulza. Para esta edición el lema de la cumbre es Prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas y cuyo enfoque es crear mecanismos para contribuir a los desafíos que enfrenta la región logrando que el desarrollo beneficie a los más necesitados. Los jefes de Estado y Gobierno tendrán un debate estructurado en torno a ocho temas salud, educación, energía, medio ambiente, migración, seguridad, gobernabilidad democrática y participación ciudadana. Uno de los aspectos que más ha generado expectativa es la histórica presencia de Cuba en la cumbre de las Américas y la reanudación de relaciones con Estados Unidos. Se ha contemplado que el encuentro sirva para cerrar la brecha ideológica entre ambas naciones y desde luego fortalezca las relaciones con los Estados Unidos y los países de la región. Líderes de países como Brasil y Chile estarían interesados en buscar soluciones a problemas de gobernabilidad y corrupción, enmarcados por la existente incertidumbre del bajo desempeño a corto y mediano plazo de sus economías. En el caso de Cuba, el país estima que se necesitan 2.500 billones de dólares anuales en inversión extranjera para estimular el crecimiento y con ello propiciar el desarrollo, la prosperidad, la sustentabilidad en su proyecto de gobierno. Bolivia expondrá la demanda internacional que presentó en 2013 con el propósito de recuperar el acceso al Océano Pacífico. El Salvador, Guatemala y Honduras presentarán sus planes para fomentar el desarrollo socioeconómico en la zona norte de Centroamérica y con ello contribuir a frenar la inmigración hacia los Estados Unidos. México llega a esta cumbre con un mejor nivel de diálogo con la región de América Latina y el Caribe, en la que ha reforzado sus relaciones con los Estados Unidos en estos últimos años. Además, esta reunión es una oportunidad para nuestro país a efecto de que desempeñe un papel de primer orden al recuperar iniciativas diplomáticas que ha tenido en el pasado con respecto a los problemas existentes en el continente. Es importante que se genere un diálogo respetuoso, abierto y propositivo entre los participantes, ya que de esto depende que se logren las metas y se resuelvan las controversias establecidas por los diferentes países, pero también que surjan más acuerdos bilaterales y oportunidades de crecimiento para la región.